familia ganó excel internacional es un gusto saludarle tendré la gran oportunidad de compartir con cada uno de ustedes un tema que me apasiona sobre la actualidad de la economía los negocios del siglo 21 y por supuesto todo lo que ha impactado en network marketing la economía actual y como gana excel está cambiando millones de vidas alrededor del mundo recuerda tenemos una cita el próximo 6 de febrero en nuestro evento del inicio del año